Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos acabando la semana de los Instagram Live que hemos hecho aquí en el Instagram de Canal Fiesta Radio. Por cierto, que mi compañera Api Jiménez hoy está contando lo que nos dicen aquí los artistas en el Twitter de Canal Fiesta. Así que síguenos también ahí, arroba Canal Fiesta. Vamos a recibir dentro de un momento a Jesús Giles. Mira, no me da tiempo de contaros qué tenemos para la próxima semana, porque tenemos ya aquí a Jesús Giles aquí. Así que vamos a conectarnos. Y vamos a darle un abrazo virtual desde Canal Fiesta. Hola. ¿Qué pasa, Domínguez? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo lo llevas? Qué alegría de verte. Pues mira, la verdad es que bien. Bueno, un poco preocupado por una parte, como es evidente, ¿no? Por todo lo que está pasando y ver a ver qué va a pasar con todo esto a nivel, sobre todo, social y económico y todo eso. Pero bueno, yo por mi parte la verdad es que estoy, me siento bien, estoy bien. Tú sabes que yo me entretengo bien con cualquier cosita. Y bueno, en casa pues teletrabajando y aparte pues bueno, pues con la música tú sabes que al final teniendo en casa el piano, la guitarra y todo eso, pues es muy fácil entretenerse y pasar el tiempo, ¿no? Pues cuéntame cómo lo estás pasando, Jesús, al margen de todo eso que haces, que no paras de cobrar, pero seguro que tienes tiempo de hacer otras cosas y eso es lo que queremos saber. Bueno, pues la realidad es que a ver, lo bueno de esto yo creo que al final cuando tienes algo de tiempo libre o cuando tienes mucho tiempo libre o más de lo habitual, pues le dedicas ese tiempo a cosas que tenías un poco abandonadas, ¿no? Yo particularmente pues un poco con la canción que grabamos hace un par de semanas pues lo que quería era simplemente pues aportar, yo creo que en estas situaciones todo el mundo tiene que aportar lo mejor que tiene, ¿sabes? Son situaciones muy delicadas y creo que cada uno tiene que sacar lo mejor que tenga. Así que... Yo creo que lo que hacía mucho tiempo que echábamos de menos es tu presencia en la música. Para que puedas expresarte a través de una letra inolvidable de Arturo Parejo Obregón. Cuéntanos cómo es el que beso. Bueno, mira, la verdad es que tú sabes que yo nunca he abandonado la música porque la música no es algo que se puede abandonar como se abandonan unos zapatos, ¿no? Es una sensación distinta, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que necesitaba un tiempo de transición y de también reinventarme un poco musicalmente y poder hacer propuestas que fueran diferentes a lo que había en ese momento en el mercado. Y yo también verme un poco por dentro a ver qué es lo que sentía y qué es lo que necesitaba hacer musicalmente, ¿no? Y bueno, el tema de Sevilla ha sido algo que se ha hecho con todo el cariño y con todo el corazón y bueno, lo que te digo, ¿no? Que en estos momentos yo creo que uno tiene que sacar lo mejor que tiene o lo mejor que le puedas dar a los demás. Y bueno, yo entendí que con esa canción podíamos aportar algo de esperanza, de luz y de cariño, ¿no? Bueno, me acompañaron como siempre me acompañan mis amigos locos, como yo les digo, que cada vez que se me ocurre alguna idea, pues siempre están a la que salte. Y la verdad es que ya te digo que ha sido una historia bonita, ¿no? Volver a trabajar también con esto, con estos amigos. ¿Con Ale Romero, con Joaquín Calderón? Ale Romero y Joaquín Calderón, que además tú sabes que son músicos de primerísimo nivel, ¿no? Son gente que está muy dedicada a la música y tiene una carrera musical espectacular, ¿no? Y van con muchísimos artistas. Y aparte de eso, presumo de que son mis amigos. Así que no se puede pedir más. Y después Lano Montero, que ha sido el que ha hecho el tema de la edición del vídeo, que la verdad es que tú y yo que entendemos de comunicación audiovisual, sabemos el curro que tiene eso. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia bonita, ¿no? Al final yo creo que hay que sacar un poco esa parte que uno tiene dentro. Jesús, estaríamos ahora tú y yo en la feria de Sevilla. Te lo iba a decir. Pero bueno, tenemos que seguir en casa. Y es un placer tenerte ahí al otro lado. ¿Dónde nos recibes exactamente? ¿En qué sitio de casa? ¿En el salón estamos? Pues mira, yo vivo en un duple y en esta parte de la casa, en la parte de arriba, es donde tengo un poco el estudio y tengo un poco la guitarra. No sé si se ve por ahí, pero por ahí tengo la guitarrilla. Pues por aquí tengo todo el tema del estudio y demás, ¿no? Que ahí donde te tengo yo a ti colocado en alto. Y por aquí, pues aquí escondidillo también, pues está el piano, ¿sabes? Que lo tengo por aquí. Pues también, pues, mi crito y eso aquí, pues, he hecho yo unos ratos. Estupendo. ¿Y qué estás escribiendo? Cuéntame, porque... ¿Qué pasa? ¿Has leído algo por ahí o qué? Es un tema que ha hecho tú en algún concierto, sobre todo lo que está ahí en tu tierra. Pero ¿el confinamiento Jesús te ha servido para escribir cosas? ¿O ya tenías cosas de antes y le estás dando una nueva forma? Cuéntanos todo eso. A ver, yo creo que no hay tiempo concreto para que la inspiración venga. O sea, no creo que se trate de un confinamiento o que se trate de otra cosa. Yo creo que al final, lo que te he dicho antes, cuando tienes más tiempo, pues te van surgiendo necesidades o te van surgiendo apetencias o sentimientos que son diferentes a los que tienes cuando llevas una vida muy rutinaria o muy ordenada, ¿no? Pero sí es verdad que en este tiempo yo creo que las sensaciones van evolucionando un poco por semanas, ¿no? Que hay semanas que uno tiene unas sensaciones o por día o por hora o por segundo, ¿no? Que uno va cambiando esas sensaciones y hay veces que se levanta con una energía increíble y va por la casa pegando botes y hay otros días que se levanta un poco más, pues bueno, ves la televisión o ves algo así y te apena o te entra un sentimiento tal. Evidentemente, todas esas sensaciones se escriben y se plasman en un papel y no con intención de nada, o sea, porque tampoco la intención es criticar nada de lo que se está haciendo ni nada de eso, pero sí, un poco a nivel emocional, pues intentar transmitir un poco el sentimiento que tiene uno, ¿no? De hecho, tenemos una cosilla ahí que la vamos a cantar en cuanto podamos, la estoy ahí preparándola para grabarla, que es una historia de amor entre dos vecinos que se enamoran en el balcón a las ocho de la tarde todos los días. ¿Eso es lo que has escrito? Eso es una de las cosillas que estamos discerniendo también. ¿Te has trabajado en el sueño hecho reales? No, que va, que va. No, que va, que va, pero me parecía una manera distinta de contar una realidad un poco rara, ¿no? Todos salimos a las ocho a agradecer a los sanitarios y a todas las personas que están haciendo esto posible para que salgamos adelante y, bueno, la intención era esa, la intención era intentar que eso se convirtiera en una historia de amor entre personas, ¿no? ¿Por qué no? Oye, a lo mejor ha pasado, ¿sabes? Puede ser, le ha pasado a lo juro. A ti no te ha pasado, ¿no? Ahora, Jesús, siete años de esto. Madre mía. Siete años desde que te conocí. Llegaste a Canal Cesta Radio con el vestido, a ver si podemos ver aquí el vestido. Ahí va. Y ya se cumplen siete años exactamente por esta fecha que fue cuando te conocimos y nos dijiste que todo llega y al final llegó y más cosas que llegarán. Pues seguro, madre mía, qué recuerdo. Qué recuerdo. Siete años, ¿eh? ¿Y dónde está el vestido? ¿Qué regalaste? El vestido ya yo creo que lo han quemado. Eso se quedó chico y lo vendieron por Gualapobo, Domínguez. Siete años ya del vestido. Siete años. Lo siento, pero me tienes que decir más cosas. No te voy a dejar ahí que digas, he hecho una canción de cada dos que se han podido enamorar. ¿Cuál es más tarde? Quiero que me cuenten más detalles. O que nos canten, no sé. Pues mira, te canto ahora en Canto de la Vida. A ver, yo... Estamos preparando algo, llevamos mucho tiempo preparándolo. Y me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque cuando hace como un año y medio, una cosa así, teníamos más o menos un disco casi terminado, no me gustaba el resultado que había tenido en cuanto a lo que yo necesitaba en ese momento contar. Creo que no estaba actualizado. Esto es como cuando te descargas una aplicación y no está actualizada con el móvil. Pues como yo saqué esa emoción, pero no estaba del todo actualizada con lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces dije, mira, no vamos a sacar esto. No vamos a sacar esto. Vamos a esperar, vamos a hacer algo nuevo y vamos a hacer otra cosa. Y bueno, estamos haciendo nuevas canciones. También estamos utilizando una manera distinta de componer. Yo antes cogía la guitarra y decía las canciones o el piano. Y ahora lo que estamos intentando trabajar es de una manera a la inversa, ¿no? Estamos creando primero las bases musicales con el tipo de sonido que buscamos, con el arreglo que buscamos, con el enfoque que buscamos por parte de musicalmente hablando. Y luego ya vamos incorporando la parte de letra, ¿no? Es una manera inversa de trabajar lo que yo había hecho antes y el resultado está siendo muy bueno. Porque cuando tú compones la guitarra y voz, pues al final lo que haces es adaptar la música a lo que ya tienes compuesto. Pero cuando te enfrentas a componer algo que es solo la base instrumental, pues realmente no tienes limitación ninguna. O sea, vas improvisando y vas cambiando cosas conforme te van sonando bien. Y luego ya, claro, cuando le metes la voz, pues evidentemente el resultado es muy distinto, sobre todo al tipo de trabajo que yo hacía antes. O sea, primero te sale la entonación, digamos, la melodía. Y luego tú subes esa melodía y le pones la letra. Claro, yo hago la melodía mentalmente. O sea, tú sabes que cuando compone una canción, pues la tienes en su cabeza. No sé en qué parte del cerebro está. Y yo lo que hago es que me siento con el ordenador y en este caso con la de Romero, que es evidentemente el productor, como lo ha sido siempre, del disco. Y nosotros lo que hacemos es, pues nos sentamos y ahora nos ponemos a crear bases musicales. Con esta melodía y con esta historia, pues intentamos crear una base y que la melodía que yo tenga en la cabeza nunca impida que sea modificable. O sea, la melodía, aunque yo la tenga en la cabeza muy clara, no tiene por qué ser exacta. Ese es el juego y la negociación a la que nosotros llegamos. Porque ahí también un poco, poniendo la cabeza musical evidentemente de Ale, que es un talentazo, pues podemos ir a sitios que no vas por la música que suena en tu cabeza habitualmente, ¿no? Interesante. Y es distinto, es distinto. Jesús, ¿cuál fue el último éxito que pusimos en la radio tú y yo? ¿La de Baila conmigo puede ser? La de Baila conmigo fue el adelanto que hicimos y esa fue la última que sonó. Lo que pasa es que yo sé que tú eres un tío con criterio y pones otras canciones también. Pero ¿qué hace cinco años que no tenés? Y esto no puede ser, ¿no? Hace cinco años. Bueno, lo hemos arreglado con este adelanto. Yo te tengo que confesar una cosa. O sea, yo lo estaba pasando regular. O sea, no de pasarlo mal de mal, sino... A ver, que yo estaba... Estaba un poco nervioso porque, bueno, yo esa canción evidentemente la grabé con todo el cariño del mundo y con la intención de compartir, ¿no? Como habla la canción, de compartir eso, ¿no? Y claro, cuando ya lo íbamos a subir a Instagram, cuando íbamos a subir a las redes, ya me dio una sensación un poco extraña como de vértigo, ¿no? De, hostia, llevo mucho tiempo sin grabar nada, sin hacer nada. ¿Qué pensará la gente ahora o qué van a sentir cuando escuchen esto? Bueno, me volví obsesivo durante los dos días antes retocando partes de la voz, retocando sonidos, subiendo un poquito el violín, subiendo un poquito el piano, porque necesitaba tener la sensación, por mi parte, que estuviera perfecto para sentirme por lo menos tranquilo de que estaba ofreciendo lo mejor que voy a ofrecer ahora, ¿no? Y la verdad es que me dio un poquito de caguelas, vamos. No sabía. Esa canción que habla sobre todo de Sevilla, aunque viendo el videoclip, pues, podemos recibirla en cualquier ciudad, porque hay, de hecho, hay imágenes de otras ciudades del mundo. Pues Jesús, en Sierpe o en la calle, donde tú quieras, pero ya que estamos en tu casa y donde nacen tus canciones, no sé yo si te apetece regalarnos algo. Hombre, por favor. No lo tenía preparado, ¿eh? Oye, ¿qué quieres que cante? Pues yo estoy a disposición de lo que te apetezca. O sea, ya que eres el invitado en mi casa o yo en la tuya, me da igual, te hago la de Sevilla o cantamos otra o no sé, lo que te apetezca un poco. Pues mira, vamos a preguntarle a la gente que hay ahí, ¿cuál ha sido Jesús Giles? ¿Cuál ha sido Jesús Giles? ¿Cuál ha sido bailar conmigo desde la distancia? Dime tú, tu mirada, ¿cuál? O la canción que te dé la gana o la nueva. La del balcón no te la puedo cantar todavía porque estamos terminándola y puede ser que me baile la letra. Pero te puedo cantar la de Sevilla, te puedo cantar una nueva, por ejemplo, que no conocen ahí, ¿eh? Mira, no te damos prisa porque el siguiente directo, bueno, ya no tenemos más. Hoy esto era el último, así que... Escucha, echamos aquí la tarde. Te dé la gana. Mira, te canto un trocito de Sevilla y luego te canto, si quieres, también un trocito de alguna nueva o qué. Perfecto, de lujo. ¿Se escucha bien la guitarra por ahí? Me da igual cantar en sierpes que en la plaza nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbre mi ciudad. Me senté y en una plaza llena de colores y aspiré y el suave aroma que dejan las flores. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbre mi ciudad. Me da igual cantar en sierpes que en la plaza nueva o en Málaga también. ¡Qué chulo! Yo me he ido directamente a Calle Nueva, me he acordado desde México, ahora es en Calle Nueva. Total, tío. En el caso de rincones populares de Sevilla, pues mira, la Calle Nueva de Málaga o la Calle Laria. ¡Qué bonita, qué bonita! Siempre es un placer verte aquí en Málaga, yo sabes que te carmen mucho en cualquier punto de Andalucía. Tu mirada vuela, Jesús Giles. Dime tú, ¿qué otras nos vas a ofrecer? ¿Qué has dicho que ibas a hacernos un poquito de algo nuevo? Te iba a cantar un trocito de una canción nueva. Bueno, no es nueva, no es nueva de que no la hemos editada todavía, pero sí, la tengo yo desde hace tiempo y creo que es una canción que tiene algo bonito y que es también chula, ¿no? Como para grabarla. ¿Sabes qué pasa? Te quería decir porque me estabas diciendo lo de Málaga y tú sabes que yo siempre adoro mi ciudad y donde voy presumo de mi ciudad y sobre todo de la gente, ¿no? Pero no solo de Sevilla, sino de Andalucía, ¿no? Y es verdad que cuando hicimos el vídeo tampoco queríamos focalizar toda la historia en Sevilla porque al final el mensaje que yo quería mandar no se lo quería mandar solo a la gente de Sevilla, ¿no? Yo quería compartir este mensaje de ánimo con cualquiera que lo quisiera recibir, ¿no? Pues al final yo creo que esto es un problema global, no es un problema de Sevilla, no es un problema de Málaga. Y el día que entendamos que vivimos todos en el mismo planeta y que lo que a un tío le pasa en China nos puede perjudicar a nosotros, pues todo lo viviremos de una manera mucho más realista, ¿no? Entonces por eso tampoco quería hacerle... porque ya la canción es un homenaje suficientemente grande para Sevilla como para yo adornarla demasiado mal, ¿no? Así que, bueno, no me enrollo, ¿no? ¿Te canto de otro trocito o qué? ¡Qué bien habla! El que tú quieras, ¿cómo se llama el trocito que nos va a hacer ahora? ¿De qué canción? Se llama Techo de Menos, que es lo que me pasa contigo, que tengo muchas ganas de verte y de que nos tomemos algo en cualquier terracita de las que nos gustan a nosotros y que nos contemos cómo nos va la vida, qué es lo que nos gusta. Pues mira, la última vez que nos vimos fue en Sevilla, en el puente de Triana, ¿verdad? Correcto, en Sojo, allí nos tomamos unas comichuelas, así que es verdad, no hace tanto, es verdad que... Todo llega, todo llega, todo llega, todo lo que se lucha. Se terminó consiguiendo, hay otra. Venga, te canto un trocito de esta, a ver qué te parece. Hoy te echo de menos y no sé, porque algo se ha movido en mi interior y explotó en cada vez. Hoy te echo de menos y no sé, a ver cómo te explico esto, si a veces ni siquiera lo sé yo. Me desgaste poniendo el corazón a fuego sin medida, deja que respire amor, que un alma rota no da vida. Y te echo de menos y no sé, hasta el propio aire me lo grita, donde perdimos el futuro de los dos. Que hoy me mata adentro y yo, que no soy de conformarme, ahora invítame a este baile y no pares la canción. Que sigo bailando, sigo tras tus pasos, amor. Hoy que te he perdido te diré, que sueño cada noche con tu piel, que abro las ventanas y al entrar no hay palabras. Hoy que me ha vencido el recordar, me duele tanto que no sé qué hacer, ven al resgate pronto, sin rencor. Me desgaste poniendo el corazón a fuego sin medida, deja que te mire amor, que un alma rota no da vida. Y te echo de menos corazón, hasta el propio aire me lo grita, donde perdimos el futuro de los dos. Que hoy me mata adentro y yo, que no soy de conformarme, ahora invítame a este baile y no pares la canción. Amor, que sigo bailando, sigo tras tus pasos, amor. Amor, sigo bailando, sigo tras tus pasos, amor. Amor, sigo aquí bailando, amor, y amor, amor. Amor, sigo bailando, sigo tras tus pasos. Oh, que bonito. Oye, la he cantado entera porque la que estaba viendo el videoclif de Dibetú, dices tú que da guay. Podemos montarla. No, pero porque era alérgica, macho. Tú sabes que yo tengo mala memoria, soy un tío despistado. Yo tengo buen corazón, creo, pero soy un tío un poco despistado. Y la chavala era alérgica y cuando le estaba regalando las flores que no te acuerdas de nada. Dime tú, Jesús, entonces, que yo me entero. Cuéntame, tú que quieres una agenda, ¿no? Tú quieres una agenda, ¿no? Una agenda ya, con fecha... Ya, aquí la tengo. Tú me lo dices y yo la apunto aquí rápidamente. Hombre, fíjate, cuando estábamos celebrando el año, ¿no? Todo el mundo, 2020, ¡qué maravilla el año 2020! Este va a ser nuestro año. Y estamos deseando que pase. Y estamos deseando que pase, que pase ya, por Dios. El 2021 sí que va a ser nuestro año. Porque yo creo que algo de pozo tiene que dejar todo esto. O sea, es verdad que, te lo decía antes, que cada día va cambiando un poco las emociones y tal. Y hay gente que se rinde inevitablemente porque lo que está pasando es terrible, es muy feo, es una desgracia. Y ya no le ve el punto positivo a esto por ninguna parte. O sea, ya no hay manera de nada, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay determinadas pequeñas cosas que sí van a quedar. O sea, espero que no se nos olviden, ¿no? Porque al final, no sé si te ha pasado, pero hay veces que estamos con un amigo y estamos pendientes del móvil o te llama alguien y ya desconectas o estás pendiente de otra cosa. Y se pierde eso que ahora echamos tanto de menos. Esa es la canción. Entonces yo no sé, no sé, no sé qué puede cambiar esto. Yo espero que en mí cambien, cambien las cosas que se me habían olvidado antes pues que cambie un poco y que uno le preste más atención a lo que realmente importa, ¿no? Me están dando caña con el pelo. Estoy viendo por ahí los comentarios. ¿Están riendo de mi pelo? Yo no me le veo la gracia porque, ¿sabes? Estaba peor antes. Me rapeé. Me rapeé al principio del confinamiento. Me pareció algo divertido de hacer y sobre todo porque, bueno, para sanear el pelo, ¿no? Que es la excusa que le dije a mis amigos. Oye, mira, por ahí me encuentro a Api Jiménez que está contando lo que tú estás diciendo en las redes y también a Rodríguez Carmona que está recordando que en su día tú nos regalaste un jingle, como decimos en la radio, de una de tus canciones pero la adaptaste a Canal Fiesta. Si ahora sigues teniendo tiempo... Hombre, por favor. No te digo nada. Yo, mira, tú sabes que te tengo mucho cariño a ti, le tengo mucho cariño a Api y le tengo muchísimo cariño a toda la gente también de Canal Fiesta. Yo creo que para un artista que empezó, como tú bien has dicho antes, hace siete, ocho años, tener la oportunidad de tener una plataforma como es Canal Fiesta para llegar al público es una maravilla. Y ya no solo eso, porque no solo sois una plataforma, ¿no? Y al final el cariño que vosotros le dais a los artistas a nivel personal incluso, eso para una persona que está empezando es de las mejores cosas que te pueden pasar en la música. Os lo digo de verdad. Hacéis un trabajo que es espectacular. Te lo digo de corazón, ¿eh? Bueno, esto es una cadena que tú, porque si no es por vosotros, nosotros no estamos. Así que... Pero qué bonita cadena. Oye, ¿tu familia qué tal? Pues mira, mi familia muy bien. Mi hermana con las dos niñas que me muero cada vez que me mandan unas fotos. Están preciosas. Tú sabes, la sobrinita que nos entra a nosotros. Y después mis padres tengo la suerte de, bueno, que tú sabes que ellos son de un pueblo de Extremadura que se llama Fuentes de León. y tenemos la suerte de, bueno, que en cuanto empezó todo esto le obligamos, propusimos que se fueran allí porque allí evidentemente iban a tener una calidad de vida mucho más tranquila, ¿no? Entonces ellos están allí muy bien y, bueno, tengo amigos, ¿no? Que lo están pasando mal por todo esto y que tienen familiares que se han puesto mal y todo eso y la verdad es que es una desgracia, pero yo creo que nos tenemos que alegrar de todas esas cosas buenas que nos pasan porque, lo que te digo, las olvidamos luego muy rápido. Pues sí. Oye, ¿alguna recomendación? Si es que has tenido tiempo de ver series, peli o algo de eso. ¿O leer? Pues, series he visto, bueno, a ver si he medio enganchado con una que va de abogado que ya ves tú el conocimiento que tengo yo de abogacía que tengo uno, pero me hace gracia porque tiene una relación entre los actores muy graciosa, ¿no? Se llama Sweet, que es de estos de abogados que están en bufetas de abogados que están en Nueva York y tienen una vida un poco tal. Y después hay un libro de un amigo temido que se va mirando al cielo que os lo recomiendo a todos porque es un libro con muchas recetas para una buena cocina interna. Interesante. Bueno, por ahí dicen otra, otra. Te lo regalaré, te lo regalaré. Otro, 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 para terminar. Pero la canto yo o mi gato? ¿Quién la canta? Mi gato, mira, mi gato se ha puesto en primera línea. Él está ahí, él está ahí el primero. Él es el mejor espectador que se puede tener, vamos. Que yo canto lo que tú me digas. ¿Qué cantamos? La que te apetezca a muerte sale del alma. Vamos a ver. Cantamos un trocito del vestido, ¿no? Porque si no, nos van a matar por ahí. Están pidiendo la... Pues espérate, que voy a buscar yo el videoclip del vestido. Sí, y lo hacemos en la... Lo que pongo mientras que están los artistas cantando. No sé qué cara poner. Espérate, voy a buscar el vestido. Y así vamos a recordar que hace siete años que llegaste a Canal 5 de Radio con el vestido, que fue tu primer éxito. Sí, aquí lo tengo preparado. ¿No lo acordamos? Por cierto, ¿dónde grabaste el videoclip? Ahí también en Sevilla. El del vestido lo grabamos en Madrid. Además me... ¿Y tuviste tú algo que ver en el montaje, Jesús? Como estudiaste comunicación audiovisual, no sé, a lo mejor te animaste tú a hacer el montaje o a... Yo me animé mucho con el Storyboard. O sea, con eso sí me animé mucho porque además me lo ocurré con viñetitas, con las localizaciones. Les propuse yo también a la compañía, oye, pues me gustaría que fuera el Hotel de las Letras que está en Gran Vía porque tiene este tipo de decoración, tiene este tipo de tal. Y luego ya el equipo de la productora que grabó el vídeo pues fueron los que se encargaron sobre todo del montaje y de todo lo demás. Yo, tú sabes que he sido muy cuidadoso siempre con mis cosillas y bueno, quería también hacer... tener voz y voto, ¿no? Es lo que iba a salir en el vídeo, ¿no? Que eso tú sabes que está para toda la vida. En efecto, tú pasas siete años y ahora lo voy a tener que ver otra vez. Pues venga, vamos a ver cómo se ve en el vestido. Uno de los temazos de Jesús Gil es con el que lo conocimos en Canal C. ¡Adelante! El recuerdo invade todo mi ser Mi cuerpo cansado no sabe ya qué hacer Tenudo me encuentro en el vestido de la vida. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Y el sábado haremos la búsqueda del número uno de estos 50. Gracias a Api Jiménez que ha estado triteando todo lo que ha dicho Jesús Giles. Un besito. Hasta luego.